¿Qué pasó? Creo que a Kevin se le ocurrió hacer una serie que no esté basada en Finance and Freddy's. ¡Ah, no! El video lo ha tenido bastantes. No recuerdo nada. Sí, solo recuerdo que pasó un gran estruendo y de repente ¡puff! ¡Despertamos! ¡Guau! Venden sopa con tocino. Este, sí. No recuerdo qué pasó y creo que estamos en la máquina de tinta donde fue la última vez que estábamos. ¿Qué hay para allá? Creo que solo es tinta. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos encontrar la manera de salir. No podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Y Bendy? No lo sé. No recuerdo nada después del estruendo que ocurrió. Lo único que nos queda es ir por allá. Ok, vamos. ¡Guau! ¡Uno de los letreros de Bendy! ¿Uno de los qué? De los letreros de Bendy. Ah. En la caricatura... Bueno, eh... Hay tres letreros repartidos por toda la fábrica. Si los encontramos, puede que Bendy nos conceda un deseo. ¿Quién te dijo esa tal tontería? Ah, no lo sé. Este cuarto me da un poco de miedo. Aquí no veo indicios de Bendy. Más que estas dos sillas y un proyector. Tengo miedo. ¿Y si a Bendy le ocurrió algo, decide asesinarnos? No creo. Tres letreros repartidos por toda la fábrica. Igual y no sirven en un futuro. ¿Para dónde vamos? Acá ya venimos y solo hay tinta por allá. Ok, entonces solo nos queda ir por el pasillo. Por el pasillo no. ¿Me dijiste algo? No, no dije nada. Creí que tú habías hablado. Dijiste, por el pasillo no. No, no dije eso. Bueno, vamos por el pasillo. Cada vez me da más miedo esta cosa. ¿Cuántos letreros decías que había por toda la fábrica? Tres. Pues, ¿te trajiste ese? Yo no lo traje. Yo lo dejé en la habitación de... Ay, voy a checar a la otra habitación a ver si está el letrero. ¿A dónde estaba el proyector? Quédate a investigar algo. ¿Por qué me dejas solo en esto? ¡Oh, mira! ¡Soy yo! Ah, no, espera, no. No puedo emocionarme por eso. Oh, y ahí está ella y... Y hay varios peluches de Bendy y... Y el cartel de Bendy y la tinta y... ¿Qué es esto? Esto no lo había visto antes.